capricornio mensaje de ángeles hola qué tal chicos y chicas de capricornio vamos a ver qué te dicen en esta lectura por parte de los divinos ángeles aquí está el tarot de los ángeles que te dicen así estás arrancando en este momento tu lectura y aquí tienes tus cartas muy bien qué es lo que estamos viendo en tu lectura estás arrancando con el rey de oro tienes un ocho de espadas y tienen la justicia un arcano mayor muy bien lo que estamos viendo y arrancando es que tú vives actualmente una estabilidad y te sientes pleno y también eres generoso pero debes tener cuidado en no descuidar otras partes del entorno de tu vida como es la familia lo que yo veo en esta lectura es mucha preocupación y nostalgia que estás pasando por algún momento que te hace sentir que no puedes resolver enfrentarlo porque tú crees que estás limitado pero te voy a decir que no es así de antemano no va a ser fácil es lo que yo veo en ti que se puedan resolver las cosas pero si lo vas a lograr qué es lo que tienes que hacer capricornio es buscar un acuerdo para que se dé ese equilibrio y el balance para que esto se debe de una mejor manera y puedas tú alcanzar aquello que tú quieres resolver siempre y cuando cumplas con ciertos criterios que vas a tener que revisar analizar y entonces esto se pueda dar esa equidad en resolver aquello que te está afectando muy bien así que si lo puedes hacer solamente enfócate en resolver y checar bien los puntos que están aquí involucrados en esta situación muy bien chicos y chicas de capricornio esta es tu lectura síguenos y regálame me gusta a este vídeo gracias a todos los chicos y chicas de capricornio por acompañarme y ver este vídeo yo soy este vídeo te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto